y pues bueno gente de youtube cómo están estudios pero que estén muy bien yo soy pyrox estamos aquí en una nueva parte de paper mario 64 así que bueno estamos aquí afuera del castillo del invencible tuba bluba algo así no lo sé y bueno así que vamos a continuar vamos a entrar al castillo a ver qué nos depara y yo que ya vi que me depara ok una puerta con llave no 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 te la plaste te la plaste light no oye lloy 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 y lloy 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 y ¡No! Ok, estamos acá. ¡Ah, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Por qué se pega allá arriba? Mmm... Bueno, a lo mejor... Ese es diferente. Ahí nos vemos tú. Ahí viene otro wey. A ver, quítense. Ahorita peleo con ustedes. Oh, mira qué es. ¡Una pieza estrella! No la puedo leer. Digo que ese wey no se despierta. ¡Ay! ¡Ay, ya te pegué primero! ¡Muere, puto! ¡Un salto! ¡Pfff! ¡Bien! Le quitamos cuatro. Este... Esta mona, pues yo creo que... Ya la debe de matar. Ahí está, perfecto. Uno muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy, cierto! No me he curado. ¡Fuck! Muere. ¡Yay! ¡Muerto! ¡Tres, cuatro! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Seis puntos de estrella! Muy bien. Vamos a quitar. Hacia afuera. Tenemos dinero. Y nos vamos. ¡Uy! Pensé que me iba a pegar primero él. ¡Oh, el perro! ¡Oh, Dios! Quita cinco. ¡Guelpe potente! ¡Ahora! ¡Yay! Ok, tienen ocho de vida. Nos cubrimos. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que si se puede! Ahí está. ¡Otro muerto! ¡Vamos por el último! ¡Vamos por el último! ¡Vamos por el último! ¡Uy! Ahí está. ¡Au! Ahora sí me pegó. Pero ahora sí. Se murió. Ok. Tengo siete de vida nada más. Y eso es malo. ¿Debo que cura? Ok. Hablando de curarse. Bien. Sigamos el camino. Con la puerta. Grande. Se ve que se queda allá. Hay una pieza estrella. Hay una puerta. Dos puertas. Me ve que se quede dormido ese güey. ¿Quién se quedó dormido? ¿Quién se quedó dormido? ¡Date tú! Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre del tesoro. Un cofre. Otro viste ya del castillo. Ahora hay una puerta cerrada en el castillo de Tubabluva. ¿Quién es para acá? Luego que me toque. Oh mira que es eso. ¿Un fantasma? Y nos recuperamos. Ahí tú. Vale. Aquí hay una puerta. ¿Qué me dice el fantasmita? ¡Oh! ¡Eres Mario! ¡Bonito lugar eh! La verdad es que vinimos al castillo para intentar encontrar el punto débil de Tubabluva. Logramos averiguar que hay algo muy importante escondido en la habitación de Tubabluva en el piso más alto. Pero cuando fui separado de mis amigos logré esconderme. Pero tú puedes llegar ahí. Necesitas llegar al piso superior entonces sigue hasta encontrar la habitación. Si te encuentras con Tubabluva. No. Repito. No luches con él. Es invencible. De verdad. Hasta que no encuentres su debilidad secreta será mejor que huyas. ¿Lo entiendes? Ok. Sí. Lo entiendo. No te preocupes. Ok. Tenemos la llave. Ok. Aquí. Wow. Esto puedes mejorar. Ok. Sí. Ok. Ya todos están mejorados. ¿Ya mejoraste tu compañero? Sí. Perfecto. Ahora tengo. Tenemos una Superbowl. Ok. Ok. No, 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 no. Quédate. Ok. Ok. Me intriga que había... ¿A dónde estoy yendo? Oh. Oye, vayas. Ahí mira dónde estamos. Bueno, ustedes quedarse ahí. ¡Yay! Espera, quiero ver cuánto le pega a esta mona Si, cuatro o cinco o seis, dos, tres, cuatro, cinco Ok, cinco Minimómonos, morirán ¡Yay! ¡Uf! Ya nos cubrimos muy bien Ahora vamos a matar a este wey ¡Exacto! ¡Yay! Cinco de ataque Vamos adelante Ahora Vamos a escapar de esto ¡Corre! ¡Ya me da el casillo! Ok, perfecto ¡Vámonos! ¿Otro vez? ¿Otro? Espérate, espérame atentito, quiero ver cuántos son Uno, dos Este wey ni me dio Eh, contigo Sí, porque me caíse mal ¡Ah, la madre! Sí, por favor Duérmanse ¡Vamos! ¡Arrúllalos! 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 Fantasmo ¡Sorprende a los enemigos y les asusto para echarlos afuera! Ok Ok, perfecto Ahora Necesito ¡Ay! ¿Es en serio que me vas a ayudar ahorita cuando ese wey tiene nomás uno de vida? Ok Tengo que ir a renovar mi chido ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Voy por este Ok Bien Queda un turno cuando estuve son dormidos ¡Perfecto! ¡Espera! Así Seguro y lo matamos Falta uno, nada más de cuatro Tengo que ir al desierto a renovar mi... Mi crédito No, mi hechizo con esa mona Ya se acabó Ok, aquí Vamos a recargar ¡Yay! Tiene un deseo, Mario Listo Se llenó toda Eso es muy bueno ¡Muy bien! Tenemos doce estrellas ¿No? Sí Ok Ok No, mira Vamos a tirar Este Creo que es lo mismo que me da la estrellita Aquí por aquí ¡No, no, no! ¡Quiero te! ¡Uy! ¡Otro güey! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Homera, estoy arriba del todo Estoy arriba del todo Ok Vamos a ir Este huevito dormido ¡Oh, no, 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 no Estoy viendo que no me quiero tardar, mono ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperate! Aquí, acá Ah, ok Ya entendí ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya la pelaste! Ok Un cofre Vamos a ver ¡Ya del castillo! ¡Ah, siguen saliendo! Desde aquí ya no salía Llegamos Y listo Yo creo que aquí ya llegamos Y nos vemos También ahí nos vemos No me quiero tardar Dos caminos ¡Oh! Esta parte es para llegar a la... Ahí quédate, espérate Espera un momentitito Ok, no pensé que se fuera a mover Oh, vaya ¿Qué es esto? No alcanzo No alcanzo Eh... ¿Cómo llego aquí? Oh, vaya Supongo que de aquí ya puedo volar, ¿no? ¡Vamos! ¡Llévame! ¡Llévame, güey! ¡Bien! ¿Para qué es esto? ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Una medalla ¡Usted dice la medalla mega prisa! Cuando Mario está en peligro Su poder de ataque sube cuatro puntos Ok De hecho, déjame cambiar de medalla Eh... Voy a ponerle terremoto Por si me enfrento con alguien más Oh Hola, ¿cómo estás? Muere Luego me tiro por ahí ¡Ah, la madre! ¡No, güey! Cambiar de compañero Vamos a estar a... Ah, bueno, vete ¿Por qué? Porque quiero hacer algo ¡Dana! ¡Duármelos! ¡Vamos! ¡Arrúyalos! ¡Mátalos! Ok, no Pero sí Es algo, por favor El enemigo se ha quedado dormido Eso es muy bueno Ahora Yo voy a... A cargar Muy bien Tú lo que vas a hacer es usar la super bomba Y vamos a matarlos Bueno, no a matarlos, pero... A quitarles vida Podría haber usado la medalla terremoto Pero no creo que sea necesario No creo que sea necesario Por el momento Hubiera recargado No importa Ya nos subimos de nivel Ok, vamos a cambiar de compañero Por si necesitamos escondernos Somos la llave Y seguimos adelante Sirope de miel Hace de la cámara inmunelada Y transparente durante un rato Expulsión de apariencia Y otro de todos Vamos a quitar esto El sirope sí me hace mucha falta A veces De los combates importantes Por acá no hay nada, ¿verdad? Ok, continuemos Está un poco largo este castillo ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Huelo algo sospechoso Ok Ah, no Ya fui No Uy, está muy demasiado cerca Corré En la llave Me voy de aquí What the fuck A la madre ¿Qué pedo con esos güeyes? Se la pelaron Se la pelaron Ok, creo que esa parte Lo hicieron como para que Me tardara demasiado Pero no Vaya, vaya Bueno, recuperamos eso Vamos a guardar Y sigamos adelante Ay, ya quiero llegar Con el jefe Con el invencible Aunque todavía no descubro Su punto débil ¿Por qué hay libros tan grandes? ¿Por qué hay sillas tan grandes? Mejor dicho Una cama Un cofre ¿Qué? Voy a tener problemas La estrella ha oído Y ahora Hay alguien sospechoso Por el castillo Estoy seguro De no querer hacer Hacer enfadar el rey Buzzer Da miedo Me ha hecho invencible Pero si le fastidio Me devolverá la normalidad Ok Ahí viene contra mí Mejor que se duerma Es hora de descansar Ok Está dormido Este vestido sigue escondido ¿Qué hay aquí en el cofre? Hola, soy Jackie Soy un leal y charlatán Servidor del maestro Tuba Bluba Mi importante trabajo Consiste en proteger Sus objetos de valor Pero Pero no te pareces En nada Al maestro Tuba Bluba Eso significa ¿Has venido aquí Y robarme la llave La llave mágica Que abre la puerta Del molino ventoso Al pie de Barranco borrascoso A la madre Pinches nombres Y además Tu meta es encontrar Si hay un secreto En el interior del molino ventoso Eh, me No Eres un mentiroso Terrible Socorro Más autobluba ¿Qué es todo ese ruido? Cinco minutitos más Cinco minutos más Mamá Oh no Está despierto Tenemos que correr Ok, tenemos la llave Nos vemos Corre, corre, corre Soy libre Y ustedes no Oh oh Ni tan libre Eh, tú Ladrón Alto Ok Un piso menos Ok Ok Vámonos No, por aquí me puedo Aventar Por aquí me puedo Aventar No, no No me puedo Aventar Creo que me equivoqué No, 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 no Corre, corre, corre Eh, eres muy lento Bueno, ni tanto Vámonos Ahí, todos sus guardianes Sus guardias Mejor dicho Vámonos Ok, perfecto Creo que les cayó arriba A los pobres Al fin hemos llegado Del castillo De Tubobluma ¿Estáis preparados? Sed valientes Debemos hacer Todo lo que podamos Para ayudar a la señora Bow Pero, ¿qué podemos hacer? No debemos perder Los nervios Amigo Bow Nuestra Estimada señora Está luchando Contra Tubobluma No debemos vacilar Vuelve aquí Ok ¿Y el que usted Corría? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Tubobluma te sigue Y está al otro lado De la puerta Ups ¿Debes encontrar El punto de aire De Tubobluma? Oh, por supuesto El molino Al pie de la colina Sí, exacto Eso ¡Dados prisa! Corre tanto como puedas Hasta el molino Ventoso Entretendremos A Tubobluma aquí Es demasiado peligroso Está Está loco Se desampará Hasta el último De vosotros Ok En vez de que Podamos correr Estos ¿Por qué nos abre Esta puerta? No sé Cuánto tiempo Podremos aguantar No te preocupes Por nosotros No mires atrás Ok, bueno Ahí se ven Espérate Voy a guardar primero Vuelo de ciertos Fantamas Abrir la puerta Espérate Voy a guardar primero Así Voy a guardar primero No me ataquen ahorita Tengo prisa Mucha Mucha prisa Otro pendejo Y otro pendejo No te quedas Yo también No te quedas Yo también Como que reaparecieron Todos otra vez Eso es malo Ey, ¿qué onda? Todo bien, ¿no queda? Tranquilos No hay peligro No necesito curarme Si Nada Ok Exacto Ahí que anda No se preocupen No pasa nada Vamos a guardar Malta molino ¿Dónde está? ¿Qué tal? Aquí está, ¿no? Llave mística Yeah Vámonos Ok, ¿dónde estoy? No, antes no quiero peleas Quiero dormir prisa No pasa Ah, ni madre Otro pendejo Se la pelas En serio No pasar Otro güey Ah ¿Cuántos son? Tres Miren, como no tengo tiempo Para ustedes Vamos a cambiar de compañero Yey Perfecto Acá ahora No tenían que cargar Qué pedo Bueno Ya que no quisieron cargar Vamos a matar Mueran todos Ya Listo Seis estrellas Puntos estrellas Ah Eso no lo quiero Ok, vámonos Ok, dice De verdad No pasar Chinga de la madre No pasar Ok, ¿dónde estamos? Oh, un corazón ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Mario? ¿Te ha contado alguien que soy la fuerza secreta de Tubabluva? Eh, no ¿Que alguien ha dicho que el Tubabluva del castillo es solo un cascarón? ¿Y que yo lo controlo desde aquí? Eh, no No puedes confiar en nadie No puedo permitir que salgas de aquí sabiendo el secreto de mi invencible cuerpo Lo siento, pero Ok Eh, la pelea contra un corazón ¿Cincuenta de vida? Eh Esto supongo que será fácil Vamos a ver Uno Dos Y no Es que está un poquito más difícil así Cambiar de compañero Vamos ahora A Bow Eh, tú Señora fantasma Pareces deliciosa Quédate por aquí cuando termine el combate Me da hambre luchar Buah, tú lo has creído No tienes ninguna oportunidad Devorador de fantasmas Mario Me estoy enfadando de verdad ¿La queremos con esto? Ja, ja Ok Jejeje Le toca el turno a un ataque genial Es imposible de esquivar Tengo que el papárolo Así que esperar un segundo Ok Ok, está cargando Ok Ok Vamos Espera Los paréntesis Yay Bueno, tal parece que sí es esquivable Vamos a darle rayo trueno Algo Algo me tiene que servir esta cosa Yay Otra vez está cargando Eso no importa No Ok Reborte me cuesta tres Está bien Está bien Ok 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 Me queda la mitad de la vida Transparente Transparente Au Que pedo Que pedo Que pedo con esto Wey Bueno, vamos a atacarte lo normal Lo voy a cargar otra vez Lo voy a cargar otra vez Supongo Sí Bien Vamos a hacer esto Está inmenso No, no, no lo hice bien No importa No importa Vamos Vamos Llevamos mucho tiempo ya grabando Ok Ok Ahora sí lo tengo que hacer bien Ok Estás muerto Para el siguiente turno, claro Au Uy Le quedan tres de vida Ay Eso duele Tengo que salir de aquí ¿Es sencillo que voy a escapar? No, 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 no ¿A dónde vas? Ven acá El cobard No 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 Vámonos Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Vamos a Perseguirlo ¿Dónde está? El perro No También puedo hacer eso No 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 Es hora de reunirnos Es hora de reunirnos Oh Sí, ahora me siento mejor Con mi corazón y mi cuerpo unidos No hay modo de derrotarme ¿Qué? ¿Todavía voy a pelear contra él? Ah, tiene diez heridas No importa No ¿Qué hice? Ah Bien, cagándola Desde tiempos inmemorables Gring estado dando unirnos Ok, se me laggea. Ahí está. Parapam, parapam, parapam. ¿No hay monedas? Oh, oh no. Con mi corazón y mi cuerpo unidos ya no soy invencible. Ahora yo no seré el invencible de tu bablura nunca más. Abandono. Voy a devolver a todos los fantasmas que me comí. Perdóname, perdonadme. Ok, ahí están todos los fantasmas. Yeah. En realidad soy un tipo sensible atrapado en un cuerpo grande. No quiero ser invencible nunca más y eso implica luchar con tipos como tú. Ok, se fue llorando. Perfecto, y todos los que habían sido comidos se han vuelto burra. Pero creo que debo decirles a todos que no molesten más al viejo tu bablura. Nos encantaba su usar a tu bablura día y noche porque era un cobarde. Oh, bueno. No lo siento en absoluto. Pues usar a gente es lo que hacemos los fantasmas, ¿no? Además, ha sido una experiencia estimulante. Nunca había sentido tanta emoción. Y también he aprendido muchas cosas. Creo que ahora tengo más experiencia sobre el mundo exterior. Así que creo que te acompañaré un poco más. ¿Estás de acuerdo, Mario? Por supuesto que sí, ¿verdad? Vaya, ¿qué? ¡Hecho! Tienes la gran sorte de poder viajar conmigo. La vieja está loca. Aquí está. Mario, te devuelvo la estrella, tal y como te lo prometí. Ambrosio, rápido, ven aquí. Ya está, Mario, ahora está libre. Por fin tenemos la estrella. La tercera estrella. La que escapó del castillo de Tubablura y la capturaron. La que escapó del castillo de Tubablura y la capturaron. ¡Tenemos otra estrella! ¡La tercera estrella! Fin del capítulo número 3. Tras descubrir el secreto del invisible Tubabluba Mario y sus amigos Liberaron a Profeya Ahora que Tubabluba ha desaparecido Los búhos son libres de una vez por todas Incluso el viento que hace eco A través del barranco borrascoso Parece estar celebrando la victoria O eso parece Con un nuevo compañero Bou, Mario y sus amigos Están preparados para el próximo reto Muy bien Guardar y salir Y bueno gente de Youtubers Aquí dejamos esta parte de Paper Mario 64 Que fue muy larga Pero bueno Así tenemos que hacerlo para que vaya un poquito más rápido Este juego Así que espero que les haya gustado Dale a la manita arriba Compártelo con tus amigos Comenta abajo este video Y bueno, gracias por verme Adiós